Hola amigos de youtube Que te estéis Hoy os voy a traer un nuevo video para el canal Y esta vez os voy a traer de Clash Royale Y bueno, hoy vamos a hacer varias partidas Y Como veis he subido a Ariana 5 Y tengo 1475 copas Me ha tocado el mago, lo tengo a nivel 3 Y estoy intentando pedir Todas las veces que puedo mago Para subirlo a nivel 4 Bueno, mi baraja de ahora Es esta Gigante, príncipe, montapuercos Mosqueteras, flechas, mago, bárbaro Y hielo Entonces lo que vamos a hacer en este video Va a ser Coger varios Vamos a hacer varios ataques Y vamos a intentar superar Las 1500 copas Y bueno, tengo Dos cofres, tengo dos huecos Para el cofre, así que bueno, vamos a ver Si podemos rellenarlos Como veis He ganado en este ataque En el otro perdí Porque me tocó con el otro Lo hice esta mañana y perdí Pero casi todos los ataques Los he logrado a ganar Así que bueno Han hecho una buena Han hecho una actualización Que es de Que es de que han puesto 3 cartas Han puesto 3 cartas legendarias más Y 3 cartas más De De especiales Y 3 cartas comunes Especiales y épicas Entonces También han puesto monedas Los cofres Como podéis pedir Etcétera A mi ya me han tocado Las bolas de fuego A mi ya me han tocado Las bolas de fuego Los espíritus de fuego Los tengo a nivel 3 Pero yo no los utilizo Porque este mazo Me va bastante bien Y no creo cambiar Ninguna carta De la que tengo Así que bueno Ya nos estamos sonriendo bastante Y vamos ya A buscar batalla Vamos a ver Nos enfrentamos A un nivel 6 Que se llama Dangerous Así que bueno Vamos a ver Vamos a ir comentando Como lo podemos ir haciendo Y bueno Lo primero que vamos a hacer Es sacarle el gigante aquí Lo acompañaremos Con una mosquetera Mira Nos ha sacado La torre bombardera A mi lo que no me gusta nada También es la torre bombardera Porque la torre bombardera Te limita mucho Las cartas que tú puedes tener Entonces Vamos a intentar La eliminar Con una mosquetera Mira Nos ha puesto justo ahí Una mosquetera Vamos a poner unas flechas Ya se nos cargamos Ya de paso todo Un maquito ahí Y vamos a ver Si nos hace Si no nos logra hacer Nada de daño Bueno Nos está haciendo Bastante daño Cuidado Que la mosquetera esa Nos ha hecho Bastante daño Vamos a combinarlo Ahí con un príncipe Y vamos a intentar Ponerle ahí El hielo Nos ha puesto Otra vez La torre bombardera Bueno Se lo ponemos El hielo De total De igual forma Le vamos a poder Hacer ahí Un gran Un gran Avance Y bueno Vamos a ver Si podemos hacer algo Bueno Le hemos quitado Bastante Le hemos dejado Con 438 Por ahora Empezamos bien La partida Vamos Vamos a buen ritmo Lo que no es que confiarse Porque un nivel 6 Porque un nivel 6 Te puede dar El giro En un minuto En un segundo Y no te das cuenta Y has perdido 3-1 Así que bueno Vamos a intentar Rehacer esa torre ya Le tenemos ahí Una mosquetera Y aquí Por el otro lado Vamos a meterle Un montapuercos Vamos a meterle Las flechas ahí A ver si puede hacer algo El gigante Si Hemos hecho una corona Vamos a meterle El hielo aquí A esto No No me ha dado tiempo Prácticamente Ha sido un fail Pero bueno Da igual Mientras que no nos haga Casi nada Vamos a meterle Unos bárbaros Y sobre todo Vamos a defender Esta torre A nosotros Lo que nos interesa Es ganar Y yo Normalmente Gano 1-0 2-0 Si acaso A veces Si doy alguna paliza Gano 3-1 Por ahí Pero siempre Normalmente Nunca Nunca gano de paliza Siempre gano Pues 1-0 Porque Eso es lo que se hace En arenas más Más altas Vamos a ponerle ahí El hielo Que ahí llega Un Que llega Ahí toda Toda la peña Bueno no nos ha podido Hacer nada Solo se ha quedado Con una arquerilla Ponemos ahí El gigante Bárbaros Ya vamos a poner Todo lo que tengamos Vamos a ver Vamos a hacer Vamos a traer ahí Un montapuercos A ver si podemos hacer algo Cuidado con el montapuercos Ahí Menos mal Que se ha acabado La partida Porque si no Bueno Creo que hubiésemos ganado Porque teníamos ahí Ese montapuercos Y si le pudiésemos Haber tirado Le podríamos haber tirado La torre fácilmente Entonces Hemos ganado 30 trofeos 12 monedas Y un cofre de plata Que está bastante bien Mira Ya hemos ascendido De 1500 copas Así que bueno Vamos a hacer otro ataque Y vamos a ver Si podemos Ganar Si perdemos No pasa nada Intentaremos atacar Otra vez Y hasta que no tengamos Ese otro hueco para gofre No vamos a parar Así que vamos a intentar Llegar Vamos a intentar Llegar Un poco más arriba Nos ha tocado Contra uno Que es nivel 7 Y tiene 1709 copas O sea que este Está bastante avanzado Pero bueno No vamos a ser negativos Y vamos a intentar Hacer eso Si veo que perdemos Muchas Y perdemos bastantes Copas Pues lo que haré Será Lo dicho Será dejar de jugar Porque si no Vamos a salir Un poco más perjudicados Y nosotros lo que queremos Es subir de copas Vamos a ponerle ahí El mago Mira nos ha puesto ahí También un mago La mosquetera Vamos a ponerle La mosquetera Para que no pueda hacer Casi nada de daño Ahí está Ahora se la vamos a combinar Con un príncipe A ver si pueden hacer Algo de daño Vamos a ver Seguramente me ponga ahí Algo para defender Al príncipe No mira Si Nos la ha puesto Como no Pero bueno Da igual Vamos a ver Si ese príncipe Puede dar al menos Un toque Se ha quedado Casi casi A dar dos toques Pero bueno Da igual Se le queda la torre En 1358 Nos ha puesto ahí El recolector De elixir Se ve que este tío Llega de arena 5 De arena 6 Perdonad Así que bueno Hay que tener Cuidado con él Vamos a esperar A que la barra Llegué a A 10 Ahora empezamos Con el gigante Y la acompañaremos Con un Con unos bárbaros Para parar A ese otro gigante Y Un mago Por si acaso Así que Le vamos a traer Los bárbaros Lo primero Vamos a ver Si puedo hacer algo Ahora para aquí Los bárbaros A ver Si lo pueden frenar Si lo han frenado A ver A ver Ahora Lo que quiero Es que se Lo que quiero Es que se gaste Ya El Vamos a ver Vamos a ponerle Un gigante Para que no hagas Nada de daño Y Le vamos a poner Unos bárbaros Unos bárbaros Vamos a ponerle El hielo Para que no haga Mucho daño Hay que se pare Una mosquetera Este tío Nos está haciendo Bastante de daño Con la tontería Con la tontería Y Vamos a ver Si Creo que nos va a hacer Ya una torre Cuidado Que nos la hace Le traemos Otra vez Las fechas Y Se lo vamos a Comparar Con un gigante Así que Bueno Vamos a ver Si pueden llegar Ahí Los dos La batalla Finaliza En 8 Vamos a ver Si puede Creo que nos va a ganar Porque tiene Incluida la bola De fuego Pero bueno Vamos a intentar Que no nos gane Ahí está Nos ha hecho Una estrella Pero bueno Que le vamos a hacer Tenía 1609 copas Estaba en un clan chino Y nos han quitado Solo 21 copas Así que bueno Vamos a intentar Hacer otra partida Y vamos a ver Si podemos Ganar esta vez Esta vez Nos han puesto Un tío Que es Un poco A nuestra altura Porque la última vez Nos había puesto Alguien Que no era Normal Porque nos había puesto Alguien Muy Muy avanzado Vamos a ver Si podemos A combinarle Ahí Eso Con una Mosquetera Ahí está Nos ha puesto Mosquetera Y se nos está Perjudicando Al gigante Así que va Genial Y vamos a ver Si podemos Hacer un poco Más de daño Vamos a ver Le quitamos Ahí Esto Con las flechas Genial Vamos a ver Si podemos Hacer algo De daño Mira Se le queda La torre En 156 Vamos a ponerle Un mago Cuidado Con ese Montapuercos Que no haga Mucho daño Se nos queda La torre En 851 Bueno Vamos a ponerle Ahí El montapuercos Para que ya Quede Totalmente Fuera Esa torre Vamos a ver Si puede llegar Ahí Es el montapuercos Vamos a ver Esta estrella La vamos a Vamos a pelearla Mucho Y vamos a intentar Que no nos meta Casi nada Así que lo dicho Vamos a ver Debería llegar Si Llega Le ponemos La mosqueta Ahí Vamos a ver No nos hace Nada de daño Vamos a ir Con la otra Creo que se van A matar Al mismo tiempo Ahí está Se ha matado Al mismo tiempo Queda Un minuto 20 Así que bueno Vamos a ponerle Ahí Un gigante Si Vamos a ponerle Un gigante Para que se Descraiga Y no creo Que haga No creo Que nos haga Nada de daño Ese Ese gigante Vamos a ver Nos ha hecho Otra estrella Bueno No pasa nada Vamos a intentar Reponer Aquí el príncipe Vamos a hacer Algo de daño Así que bueno Vamos a poner ahí Flechas Otros bárbaros Y nos ha intentado Parar ahí El príncipe De todas las maneras Posibles Vamos a ver Vamos a ponerle El hielo ahí Vamos a intentar Que no haga Nada de daño Porque Porque Vamos a ver Vamos a ponerle El maguito Y a continuación Un montapuercos Vamos a ver Lo que puede salir Le ponemos aquí Por si acaso El gante Para que se vaya Cargando todas Esas tropas Y le ponemos Un Un Vamos a ponerle El hielo Si se lo ponemos Ya Merece la pena Ponerle el hielo Porque si no Nos va Si no se va a cargar La torre Una mosquetera Un Vamos a ponerle Las flechas Ahora Vamos a ver Que no Que no nos Perjudique nada Al menos Vamos a intentar Conservar Ese empate Le ponemos ahí Unos bárbaros Para que no me maten El mago Que es lo que más Me interesa Ahora mismo Ahora un montapuercos Vamos a ver Si le podemos poner El hielo Mira nos ha llegado Vamos a ver El hielo Ahí el hielo Vamos a ver Si puede Si puede llegar Puede llegar Y Un 2-1 Si Hemos logrado Un 2-1 En el momento Más Más caótico Que nos iba a ganar Nos ha puesto buena partida Le vamos a poner Bien jugado Buena partida Nos han dado 25 trofeos Y nos han dado Además El cofre de plata Además Nos han dado 12 monedas Que están 12 monedas Que están bastante bien Y bueno Podemos recuperar El ataque Que perdimos antes Y además Hemos podido Eh Eh Hemos podido Superar Eh Eh La pérdida Y ahora nos situamos Con 1509 copas Así que bueno Ha estado bastante bien Estos 3 ataques Dos hemos ganado Y uno Los hemos perdido Así que bueno Si te ha gustado Dale un fuerte like Y bueno De esa vez Hasta la próxima